Esta tarde lo más importante es la obra y la palabra de Venancio Blanco, porque además contamos con él y contamos con su presencia. Luego él hará una intervención previa a la visita. Lo que yo sí les quiero señalar que es siempre un enorme placer visitar una exposición de Venancio Blanco. Venancio es, sin duda alguna, uno de los artistas plásticos más importantes de Castilla y León. Afortunadamente vivo, con una espléndida salud, trabajando, ideando. Fue, como todos recordaréis, el Premio Castilla y León de las Artes en el año 2001. Y es también, hay que subrayarlo, una gran referencia, una referencia necesaria en la escultura española contemporánea, a la que desde la tradición, desde esas bases clásicas, él ha contribuido decisivamente a renovar, sin duda alguna, con lo que podemos considerar un lenguaje muy personal, muy reconocible, con una gran personalidad en la escultura. E incluso, yo lo diría, y las personas que le conocen lo suscribirán, haciendo de la escultura algo más que una expresión artística, siendo esto importante. Yo creo que una auténtica forma de vida. Vida y Venancio Blanco es igual a escultura. Bueno, hoy esta exposición nos permite acercarnos a su mirada en torno a Miguel de Cervantes y a sus principales personajes. Don Quijote y Sancho, que por cierto ya están en la obra de Venancio Blanco en una hora muy temprana, en los años 70, cuando él ya está plenamente desarrollando determinadas técnicas escultóricas. Posteriormente, algunas décadas después, tiene la oportunidad de realizar una gran escultura, un gran monumento que todos los que hemos visitado Valdepeñas hemos tenido la oportunidad de conocer. Una figura de Don Quijote, a lomos de Rocinante, pues que es, sin duda alguna, una escultura muy significativa de la obra de Venancio y también de la escultura contemporánea española. Los bocetos, los apuntes, los dibujos relacionados con ese monumento, junto con obra de Venancio, que vincula también a lo que para Cervantes y para el propio Venancio ha sido en su propia vida la importancia de Italia, conforman la mayor parte de los fondos de esta exposición. Una exposición que es posible gracias a la colaboración entre la Fundación Venancio Blanco y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Yo quiero agradecer esa colaboración que hace posible que hoy en el Palacio de Butrón se inaugure una exposición que posteriormente va a circular por algunas otras localidades de Castilla y León. Hablamos de Arevalo, de Ávila, de Salamanca y de Soria. ¿Por qué en Valladolid? Porque, como todos sabemos, la vida, una vida, por cierto, complicada, difícil, muy activa de Don Miguel de Cervantes, estuvo muy vinculada a la capital del Pisuerga. En dos épocas distintas de su vida vivió en Valladolid. Algunos expertos señalan como la parte final de su obra universal, el Quijote, pues se impulsó aquí y aquí, como cabeza de la Corte, consiguió también los permisos que determinaron finalmente la publicación del Quijote. La Junta de Castilla y León, con ocasión del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, va a desarrollar este año 2016 un conjunto de actividades culturales en una programación que arranca precisamente con esta exposición. La Junta y la comunidad participan también por ello en el Patronato Nacional que para la conmemoración de este aniversario se ha constituido y que precisamente mañana también de alguna manera arranca con una exposición en la, creo, biblioteca nacional inaugurada por los Reyes de España. Una programación que en el caso concreto de Castilla y León, y si me permiten, porque ya fue en su momento presentada por la propia consejera, yo voy a repetir ante ustedes agradeciéndoles la atención y fundamentalmente para la mayor atención del público. Hablamos de esta exposición, hablamos también de un programa importante de actividades, más de 50 en las nueve bibliotecas públicas que gestiona la Administración autonómica, donde se desarrollarán ciclos de cine, talleres de temática cervantina, clubs de lectura, charlas y conferencias sobre el actor, por actividades lúdicas dirigidas fundamentalmente al público infantil y donde va a crearse además una web dedicada a Cervantes en las bibliotecas de Castilla y León. En segundo lugar, actividades en las artes escénicas, espectáculos en la red de teatro de Castilla y León, en los circuitos escénicos, la Feria de Teatro de Castilla y León, que como todos saben se celebra anualmente en agosto en Ciudad de Rodrigo, incluirá también espectáculos de temática cervantina. Una programación especial que encontrará su acontecimiento más importante en el concierto conmemorativo que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León programará con la suite de la ópera Don Quijote, de otro gran paisano, Cristóbal Hafter, y también la presencia de música contemporánea de Miguel de Cervantes en algunos de los principales festivales que organiza la Junta a través de la Consejería de Cultura. Y finalmente, no lo puedo olvidar, muy importante, muy significativo, un gran contenido para ese encuentro dentro de nuestras políticas del español, el IV Congreso Internacional del Español, que bajo el epígrafe, el Español, Innovación, Tecnología y Comunicación, se celebrará en Salamanca los días 6, 7 y 8 de julio, que reunirá a hispanistas y a profesionales de todo el mundo y que incluirá entre sus ponencias algunas académicas sobre la obra de Cervantes, así como actividades complementarias para los asistentes basadas en su figura. En definitiva, creo que es una programación muy digna, una programación completa, una programación que felizmente arranca con esta exposición y que doblemente feliz es que arranque con la obra de uno de nuestros artistas plásticos más universales, vivo y activo, como es el caso de Venancio Blanco.